Muy buenos días. Señora Ríos. Buenos días, aquí sigo. ¿Nos puede decir su nombre? Por favor, para que los demás la conozcan, está con nosotros la señora Rose, que es la encargada de los estudiantes, la señora Tanya, el director, señor Jake, y la consejera socioemocional, Marlene, Luciana Villeda. Mi nombre es Maggie Ríos, y yo soy la mamá de Jocelyn Ríos. Nice to have you. Gracias por estar con nosotros. Ahora usted está encargada, que usted se va a encargar de avisarle a todos los papás de la escuela, lo que escucha aquí. I just told Maggie Ríos that she's going to be in charge of telling all the parents that we're not on the call about what we're going to cover, and those talks. There we go. Usted está encargada de decirle a todos, ¿ok? No, bueno. Primero que todo, va a estar grabada esta reunión, así es que las personas que no pudieron estar acá las van a poder ver si hay alguien más que a lo mejor le dicen a usted. No puede estar en la reunión, dile, están grabada en el YouTube channel de la escuela, donde miramos las graduaciones y todo eso. Ok. Entonces ahí va a estar. Muy bien, bienvenida, bienvenida a todos. Gracias. Nuestra Junta Familiar acerca de lo que va a pasar en el tercer cuarto de la escuela. Que vamos a ir a los cuartos. Ok. Gordon, ¿next one, Rose? ¿Did it go? Yeah. No? Oh. Not yet. There you go. Nosotros, no sé si usted está enterado o si Jocelyn le ha dicho, pero tenemos algo que le llamamos un mood meter y los maestros lo usan a través de los diferentes, durante la clase, en diferentes espacios. Y le voy a pedir a la señora Marlene que le explique un poquito más la metodología detrás de esto. Y es una manera de cómo nos sentimos o cómo sienten los estudiantes en cada momento, que también uno lo puede usar en casa. A veces lo usamos en las ondas de ELAC para ver cómo se está sintiendo la gente. Entonces, Marlene, if you could, si lo puedes explicar, por favor, Marlene, sería excelente. Sí. So, me llamo Marlene Medellín. Soy la consejera de la escuela Vanguard. Y esta es una de las herramientas que usamos en Vanguard para ayudarle a los alumnos a que puedan reconocer y comprender cómo se están sintiendo en, ya sería en la mañana, en la tarde o ya para antes de salir de la clase. Este, y están en tres cuadros. El cuadro rojo explica mucho como si se están sintiendo enojados o frustrados o estresados o ansiosos. El azul es más si se están sintiendo, este, tristes, desanimados, desespeccionados y también aburridos. El amarillo es más como si se están sintiendo felices, están emocionados, motivados, se sienten productivos. Y luego el verde se sienten como más, este, calmados, seguro, tranquilos, pacíficos y relajados. Y este, esto es algo que usamos regularmente en la escuela y los alumnos están, este, están acostumbrados, creo que como aunque sea una vez a la semana, los maestros lo usan con ellos. Gracias, gracias, Merlin. ¿Tiene alguna pregunta, Maggie? No, ok, muy bien. En este momento, este, la señora Rose siempre toma una encuesta de cómo nos estamos, cómo nos estamos sintiendo ahorita con las preguntas. Rose, can you, can you pull the plug? Es una encuesta que usted tiene que marcar qué, cómo, qué es lo que piensa. Pero lo vamos a hacer nomás para también tener la práctica de hacerlo. We're going to know how the staff is feeling mostly. Señora, señora Maggie, este, la primera es rojo, lo que le mencionó, cómo se está sintiendo en este momento. Usted pone el color basado en lo que la señora Marlene explicó. Rojo, amarillo, azul o verde. Y la parte de abajo es, ¿cómo se siente al escuchar la noticia que vamos a continuar en la distancia para el cuarto número 3 de la escuela? Y le puede marcar con su flechita ahí y aparece su resultado. We just had another parent join us, Mr. Mejia. Hola, bienvenidos. Ivan, podemos ver su cámara. Ivan, o decir, el nombre del estudiante o el nombre de usted. He has a raised hand. Sí, hola, buenos días. Tengo problemas. Soy yo, Alma Pérez. Hola, ¿cómo está, Alma? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Dije, pues, a lo mejor era el estudiante, no sabía quién era. Bueno, bienvenida. Sí, está con el nombre del estudiante, pero desde la mañana estoy batallando. No se preocupe. She's struggling a little bit since the morning with the internet. Entonces, tomamos una encuesta bien rapidita y vamos a tomar una encuesta acerca de cómo se está sintiendo con la apertura que vamos a quedarnos en distanciamiento, aprendizaje a la distancia en el tercer cuarto. Esa era la pregunta y también cómo se sentía con el mood meter. Esas eran las preguntas que ya tomamos la encuesta. Ahorita que entró usted ya la habíamos tomado. So, Rose, si quieres, if you want to run the results. So, básicamente, de los que estamos aquí, este, un 100% se siente, entiende la razón de mantener a todos seguros y por la razón de que nos vamos a quedar a la distancia en el cuarto número 3. Y 80% están en la parte verde del cuadrante de cómo nos estamos sintiendo y 20% en la amarillo. Muy bien. We're a peaceful group. Somos un grupo muy tranquilo, muy calmados. Sí. Está bien. ¿Cómo nos apoyará Vanguard a mis alumnos y a mí durante este tiempo, verdad? Entonces, queremos decirles lo que estamos haciendo. Ustedes lo pueden ver en la pantalla. Nomás déjenme saber con un dedo así en persona o nomás saber que si pueden leer la pantalla. Este, Hilda, bienvenida, Hilda. ¿Sí puede ver la pantalla, Alma? Sí puedo ver la pantalla. No me puedo ver yo. No sé. Yo tengo problemas con mi teléfono. No sé qué pasa, pero la pantalla la puedo ver. Nosotros la podemos ver a usted, pero es importante que si usted puede ver la pantalla. Sí. Maggie, ¿puede ver la pantalla? Sí. Un poco chiquita en mi teléfono, pero sí la puedo ver. No se preocupe. Lo vamos a leer. Se los voy a leer. Nomás quería saber que la pudiera ver si esa es una opción que tiene, ¿verdad? Lo primero que todo, queremos seguir promoviendo la expectativa de las cámaras para que los hijos estén en cámara cuando estén en la clase. Y parte del razonamiento, ¿por qué queremos que las cámaras estén encendidas? Porque es una manera de crear comunidad. Crear comunidad también es una manera de mejorar el aprendizaje de los estudiantes, porque así sabe si están poniendo atención, si están agarrando lo que la maestra está diciendo. También si interactúan, porque la maestra puede ver si el estudiante está entendiendo el material. Y si no tiene la cámara prendida, posiblemente no sabe si sí está adquiriendo el material. Entonces, por eso pensamos que va relacionado a las cámaras prendidas también con el buen resultado de los grados de los estudiantes. Entonces, es muy importante que queremos seguir haciendo esa. La otra, la segunda parte es el horario de cuando suena la campana va a ser revisado y también ajuste a las expectativas de tarea. Y estamos viendo de que los estudiantes no están completando mucho las tareas o queremos ayudarles un poquito más, que hagan más tiempo en la clase. Lo que vamos a hacer es cambiar un poquito cuando suenan las campanas para dar un poquito más de tiempo en la clase para que los estudiantes puedan terminar más trabajo durante el horario de clase. Entonces, está al pendiente que va a cambiar un poquito los horarios de las campanas, de cuándo suenan o cuándo va a empezar su clase y cuando terminan la clase los estudiantes para darles un poquito más de tiempo de terminar el trabajo. Otra cosa que es nueva, la señora Rose y nosotros estamos disponibles, especialmente la señora Rose, en horas de oficina para los estudiantes. Entonces, escuchamos cuando tuvimos la visita de UAS que los estudiantes querían tener una voz con la administración más abierta o quisieran escucharlos un poquito más. So, la señora Rose, Rose, when are you going to have in this, I forgot about the times when you're having the administrative, when you can, students can answer questions, ask your questions. You were muted, you're muted, Rose. I have to be, it's the rules. I just want to say the date and the time. Mondays, 1.30 to 2.30. So, los lunes, de una y media a dos y media, la señora Rose está abierta para que los estudiantes se puedan meter a Zoom con ella y hacerle cualquier tipo de pregunta o traer cualquier tema a su atención. Y es la encargada de los estudiantes, es la dean of students. Marlene, how do you say dean in Spanish? I think rectora. I don't know, I'm putting it in Spanish, but I'll come up with the name. Ella es la encargada de los estudiantes de toda la escuela. Entonces, es importante que ellos también tengan una voz con ella y le puedan decir cualquier cosa de una y media a dos y media los lunes, todas las semanas que estemos en la escuela para que sus estudiantes con confianza puedan meterse ahí y hablar con ella. Bienvenida, Alba. Tenemos dos almas. Bienvenida a las dos almas. Lo siguiente es aumentando los apoyos socioemocionales. Y la señora Marlene ha estado haciendo este trabajo ardo de hacer eso. Le voy a pedir a la señora Marlene si no tiene alguna, si tiene alguna, agregar algo más aquí. Y tiene apoyos que ya puso ahí. Y también nos puede explicar un poquito más de esos apoyos socioemocionales que son muy cruciales en este tiempo, especialmente porque cuando estamos aprendiendo a la distancia, los estudiantes pueden sentirse en diferentes formas y se está creando espacios durante la hora de clases para darles herramientas que les puedan ayudar cuando sientan alguna emoción durante que estén en su casa. Porque estar encerrada, estar en casa, pues puede traerles unas diferentes emociones. Adelante, Marlene, si puedes decir un poquito más sobre esos apoyos socioemocionales. Y por ahorita, el primer periodo de las clases es 10 minutos más largo que los demás periodos. Y el propósito de eso es para poder tener lecciones chiquitas sobre cómo identificar cómo nos estamos sintiendo. Y hablamos mucho de mindfulness, que te ayuda como a relajarte y cosas así. Y luego los miércoles son 30 minutos y es un programa ya hecho, este 30 minutos de que tiene ya lecciones sobre cómo manejar nuestras relaciones con otros. Y empieza a platicar sobre qué es lo que queremos en nuestro futuro y cómo podemos planear poquito a poquito a poquito hacer como metas para poder llegar a nuestra meta larga cuando ya estemos más grandes. Al igual que como ahorita ya estamos en la computadora casi todo el día, también hay cómo pulsar el internet en maneras que sean safe, que sean... Seguras. Seguras, gracias Homero. Y luego también, este, en parte de los, este, he estado poniendo como surveys, encuestas de lo que los niños o los alumnos quieren, este, aprender y hay... Ellos han dicho que quieren aprender sobre mindfulness, del duelo y pérdida, de cómo, este, manejar el tiempo y el estrés. Y en responder en eso, entonces estoy haciendo seminarios mensuales sobre estas etapas para que ellos también puedan empezar a aprender un poquito más de eso, al igual también hice un, este, una página de internet para que los alumnos y los padres también tengan este recurso. Lo voy a poner en el chat porque no está aquí, este, y los va a llevar nomás a que, yo lo hice para que los alumnos tengan este recurso y también ustedes de, tiene como un cuarto de, de que te ayuda a calmarte, tiene recursos comunitarios, tiene, este, si tienen preguntas sobre servicios que yo puedo dar individualmente o que, si los quieren referir para consejería de escuela, este es un lugar donde podrían encontrar todo eso. Solo voy a poner aquí en el chat para que ustedes lo tengan. Muchas gracias, muchas gracias, Marlene. Si alguien de ustedes tiene alguna pregunta, yo sé que cubrimos bastantes cosas en esta área, en esta, en esta filmina. Si alguien tiene alguna pregunta de los papás que nos acompañan acerca de cualquiera de estos puntos, y si, y si tiene otra pregunta fuera de estos puntos, con gusto yo, la señora Marlene, este, Cintia en la oficina, o cualquier persona, la señora Rose, les podemos contestar, o cualquier persona que está aquí con nosotros, les puede contestar alguna pregunta. ¿Alguna pregunta sobre las cosas que cubrimos en esta primera, en esta filmina? No, ok, muy bien. Rose, ¿can we go to the next one, please? So, este, esto, esto es nuestra, nuestra promoción. La señora Rose, este, aquí dice que siempre quiere, quiere traer, que esta es la manera de cómo nos comunicamos con los papás. Levanten la mano, pongan su dedo así, si ustedes saben, han escuchado de PowerSchool, o cómo accesar PowerSchool, o de qué se trata. Ahí pueden ver los grados, la asistencia, el acceso a las calificaciones, y todo eso. Entonces, ahí puede, puede usted ver todo lo que sea. Si usted no tiene una cuenta todavía, nosotros les podemos ayudar. Si usted no tiene, nos pueden llamar a la oficina. Nosotros les podemos ayudar a navegar, a crear su cuenta, para que usted pueda meterse a esto que se llama PowerSchool. Lo más, descárgala, así se llama, como está ahí, PowerSchool, y luego ya empieza, para que usted pueda tener acceso a todo lo que tiene que ver con sus estudiantes o estudiantes. Ok. A ver, díganme con un dedito así, o con un botoncito, si sí están escuchando, si han visto PowerSchool, o saben, o lo tienen. Muy bien. Alma. Digo que sí, sí sabes de PowerSchool. Sí, lo único que tengo preguntas de eso es de que los maestros no lo actualizan, o no ponen los grados, y desde que empezó el año yo he estado batallando con eso, porque, pues no, no, a veces mira uno y yo le pregunto, pues al niño, ya hiciste, oh, ya lo hice, y nunca está actualizado, y para mí necesito mirarlo, me gustaría saber realmente que esté vigente. Ok, muy bien. Bueno, so let me just translate that, Rose. She's saying that she wants to bring up that it's not very actualized in terms of grades or not. She's been kind of checking in and out with PowerSchool, but she would like to see if we can work on getting it more up to date, more actualized, but maybe teachers submitting it more often than grades, because she sometimes checks, but they're not updated as much. That's her concern. So voy a apuntar eso, esa pregunta, Alma, y lo vamos a... Sí, porque a veces yo, pues, siempre estoy en contacto con los maestros y les digo, y sí, vamos a actualizar, y vamos a actualizar, pero no lo actualizan. Y luego, pues, yo supuestamente tengo en la cuenta del niño de que me meto a mirar las assignments, pero a mí no, yo no puedo, no me gusta meterme a la classroom para mirar todas las assignments, porque unas dicen que ya están entregadas y todo, pero no te dice bien exactamente, porque eso es como de la tarea que el niño hace. Y a mí me gustaría que estuvieras como, la PowerSchool me gusta, porque está vigente, pero qué tal que si, por ejemplo, tiene una A, pero si ya los maestros no ponen la tarea, entonces puede una A, se puede hacer una D o algo, so quisiera que ese problema lo he tenido desde que empezó el año. So she's bringing the concern about the grades not being up to date, and I guess she's been trying, I think she has communicated with teachers about how fast we can get them up to date on those grades. So I think it's something that we're going to take into consideration. So vamos a hacer un seguimiento con eso, señora Alma. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna pregunta sobre la primera PowerSchool? ¿Sí lo conocen? Gracias, Alma, por eso. Lo que sí supe es de que Alma, si lo revisa, entonces es una herramienta que sí funciona, porque lo está revisando y está al corriente. So gracias, Alma, por eso. Los que no lo han usado, quiere decir que sí está ahí, entonces nomás lo ocupamos que si no lo usan todavía, es bueno que lo usen. La segunda cosa es ParentSquare. Básicamente, ¿quién de ustedes también recibe? Levanten la mano, pongan su dedito si reciben ParentSquare, que es donde lo estamos informando. Y también, si ustedes lo reciben, pongan una marquita. Si ustedes lo miran, la señora Rose está mandando mensajes también. Todos casi mandan, pero que muy bien. Entonces, esta es una manera que también ustedes, como mencionaba el señor Alma, ustedes pueden también comunicarse. No nomás la escuela les manda a ustedes, ustedes también se pueden comunicar directamente con cualquier persona de la escuela por medio de un mensaje de texto por medio de ParentSquare. Y ese es el formato que se va a estar usando más y más. Va a ser por eso de ParentSquare. Entonces, ustedes pueden mandarle un mensaje a cualquier maestro y el maestro puede contestar por ahí, por ParentSquare. Y la escuela manda toda la comunicación a las juntas que vienen. A lo mejor recibieron la junta para hoy, lo recibieron en ParentSquare. Si mandamos, como si hay un recurso comunitario, también se manda por ParentSquare. Entonces, es una herramienta que es muy buena. Si no la han descargado, descárguenlo. Y también, si tienen problemas con su cuenta o algo así, también pueden hablar con nosotros para que le ayudemos con eso. ¿Verdad? Y el último es Instagram. Instagram es la plataforma. La señora Rose la está manejando. Y dice que regularmente no es tan buena con la plataforma, pero está trabajando lo más posible. Y creo que tiene mucho potencial para que sea una herramienta para promocionar cosas de la escuela. Entonces, si no han visto nuestro sitio de Instagram, pues, me invitamos porque ahí ponemos como becas y otros recursos y fotografías y diferentes cosas que tengan que ver con la escuela. Entonces, los invitamos a que se metan, tengan todas esas aplicaciones y nos visiten ahí. Ok. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta sobre eso? Mr. Mejía. Sí, a ver qué. Yo quería hablar sobre el Parent Square. Ajá, dígame. ¿Con quién me puedo conectar para ayuda? Yo recibo los idos y ahí los puedo abrir. Pero si yo me quiero meter y escribirle algo a un maestro o contestarle a un maestro, me dice que mi password está incorrect. Ok, nomás hable a la oficina y después de las 10 de la mañana Cintia les puede caminar por el proceso de hacerlo y ella les acompaña Cintia Juárez. Nomás háblenle y ella los puede caminar. Si por alguna razón no lo pueden hacer por teléfono, pueden venir unos dos minutitos a la escuela y ahí les ayudamos en persona. Si es que no pudieran solo hacerlo por teléfono, pero con gusto les ayudamos a cualquier persona que quiera por teléfono primero y si no lo podemos hacer por teléfono, entonces les pedimos que vengan y ahí les trabajamos con ustedes para asegurar que lo puedan hacer. Ok, gracias. Muy bien, una pregunta más. ¿Alguna pregunta más sobre Parent Square Power School? Hilda, adelante. Nomás quita el micrófono, que no se mire rojo para que se pueda hablar. El don es Iris, mi hija es Hilda. Mi nombre es Iris, mi hija es Hilda. Creo que ella se conectó de mi teléfono y lo ha dejado con Hilda aquí. Tengo una pregunta, posiblemente lo perdí porque vine algo tarde al meeting, con respecto al morale. ¿Tienen algún plan para los niños ahorita que están solitos? Pues en su casa, para que ellos se reúnan, para que estén juntos, para que tengan actividades que no sean de escuela necesariamente. Mi pregunta es porque un día de estos, la profesora de matemáticas ya los dejó tener un party time, de que los que tenían todas las tareas hechas estuvieron juntos. Ese día fue quizás el mejor día de mi hija en los últimos tres meses y lo disfrutó muchísimo porque estuvieron en grupos, no necesariamente haciendo eso. Y la motivó bastante. Y la motivó bastante en el sentido de mantener todas las tareas entregadas para poder seguir teniendo esos grupos con los niños donde están jugando. se pusieron a jugar una app y pasaron buenos 20 minutos haciendo eso. Y creo que eso sería bastante positivo, que ellos pudieran tener momentos libres, pero sociales, pues, que ellos se puedan reunir con otros. Lo voy a decir en inglés para que lo escuche el director y las personas de administración. So she brought up the point that I think one of her teachers, a math teacher, created an incentive to create, like, social time for kids if they completed all their work. And then the teacher was able to give them some games that they were doing online for about 20 minutes. And he said, at least her experience, Ilda's her daughter, and she had the greatest time in the last three months because she earned to play, and they played some games in small groups, interactive games, and she thought this would be something that maybe we should incorporate more because I think it makes it fun for them, but also it earns them, they need to earn it. It's like they might turn in work, they were able to earn some time in small groups to play some structure games that the teacher had for them. So she just wanted to make that comment. So, Mujuan, let's talk. I think it keeps the bond between them, like what they are missing, you know, like in the recess time, in the social part. It keeps them very strong, and it's just like they share phones, and they just become like what they will be doing if they are in the school. Gracias. Gracias. Gracias por compartir. Thank you for sharing. I mean, you're speaking, I was like trying to translate. You're always welcome to do, to you say yourself because it's better to hear your voice than me translating your voice. Okay. So anybody else have questions? ¿Alguien más tiene preguntas? No? Muy bien. Pues mire, la señora Marlene, Rose, el señor Weiler, el señor Tanya, la señorita Cynthia, la señora Valentina, todos estamos aquí para ayudar. Si tienen alguna pregunta, con confianza, llámenos a la escuela. Si no estamos por alguna razón, nosotros regresamos la llamada nomás lo más pronto que podamos. Estamos aquí para ayudarles. La información de la señora Rose está aquí en la pantalla. La pueden ver. Rose, can you keep it up? Sorry. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna cosa, esta es la información de Rose, pero ustedes también tienen mi número de teléfono mío, con confianza, déjenos saber. El número de teléfono de Rose está ahí, el correo electrónico. Y Rose es muy buena para hacer Google Translate. So ella lo puede traducir y luego nos lo manda a nosotros si hay una cosa que no, que ocupa nuestra atención inmediata. Gracias por estar acá. No dudes, siempre mandarnos cualquier pregunta o comentario y siempre queremos escuchar su voz en este espacio. Sí, Alma. I know I started late on the meeting, but I wanted to check in with you guys. So for the distance learning, I believe you guys are going to go until April, right? Or you guys don't know yet? Rose, you want to take it and then I'll translate? We're going to go through the end of quarter three. Actually, I have that date here. Let me pull out the exact date for you. We know that we'll go through at least the end of quarter three, which is March 31st. And then we'll hear, you know, about a month before that what quarter four will look like. Yeah, because my concern is because my child is not doing very well with distant learning at all. He used to be a straight-A student and this time around he has very had a hard time and especially because I'm not home with him and he's home by himself. At one point I was bringing him to me here in my office for him to do his classwork and I could actually see that he was doing his work and that's when he was doing good but at one point then in November kids started coming back. I couldn't bring him to my work anymore so I've been really struggling to try to get him to complete all this work. I've been in contact with teachers. I'm always very involved but at one point it's what he needs to do, you know. It's like he just needs to do it and he's not doing it. I've taken his phone. I've tried everything. I just don't know what support can I have from you guys for him to achieve and get, you know, his missing work because it's very hard being a working mom and him, you know, now my daughter is home with him, you know, but pretty much by themselves so I have his cameras for me to check to see if they're actually doing their work and stuff. They join Zoom fine. Sometimes I get the text the next day like, oh, he wasn't at school this time and it's been very hard and stressful for me as a parent trying to get all this, you know, with them and he's getting very behind. Is it okay if I reach out to you afterwards so that we can Yes. Yeah, thank you so much so then we can talk about his needs specifically and anything that we can help support. I know it's hard. He's taking on a lot of responsibility helping his sister, being responsible for the home while you're out at work all day and partner with you as much as we can. Yeah. La señora Rose va a hacer un seguimiento con ella acerca de qué tipo de apoyo le va a poder brindar individualmente a su estudiante fuera de línea. Muy bien. Pues este, no sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias Alma por la pregunta y la preocupación. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Y este, si no, aquí estamos para, otra vez para ayudarles y gracias, thank you Rose for, gracias a Rose por hacer esta reunión. Alma, Amago, Mike, ¿tiene una pregunta? Mr. Mejia, yo nomás quiero hacer un comentario. Sí, adelante. Mi niña es Jocelyn Rios, ella es del 8 grado y a veces la veo muy frustrada porque no puede agarrar esta ayuda rápido y yo entiendo que el maestro está ocupado ayudando a alguien más y la veo muy estresada a veces hasta llora. ¿Cómo puedo yo ayudar a mi hija? Ok, so our mom's concern is that her daughter gets frustrated and she wants to help kind of more faster and she understands the teacher may be busy. So what can I do? La pregunta que tengo es ¿Jocelyn va a las horas de oficina de los maestros? ¿Sí sabe si ella va a esas horas? Porque horas de oficina son básicamente los maestros enseñan su clase regularmente y dos días a la semana tienen hora específica que cualquier estudiante puede ir y recibir más atención. Puede ser que si Jocelyn tiene algún concepto que no está entendiendo puede tener al maestro uno a uno o en pequeños grupos para que le ayude específicamente. No sabe si ella va a las horas de oficina de sus maestros? No estoy segura. Yo la veo a ella a veces hasta las 7, 8 de la noche haciendo tarea y me dice estoy esperando al maestro o Mr. M o alguien para que le conteste una pregunta o Mr. Sharp pero me voy a asegurar que sí esté en after school. Yo no tengo esos links para asegurarme. ¿Cómo le hago? Yo se los puedo hacer llegar voy a ver su horario de los maestros y le mando las horas de oficina de cada uno de ellos y básicamente ella tiene acceso a cada uno de los maestros durante horas de oficina toda la semana. Entonces toda la semana los maestros tienen ciertos días cada maestro tiene ciertas horas entonces es cuestión de que ella nomás se meta ahí si quiere recibir ayuda adicional así no tendría que esperar más tiempo para recibir las preguntas podría ir más tiempo dedicado para que le contesten todo eso y no sé si los estudiantes a lo mejor no van o a lo mejor es un horario que a lo mejor no les funcione tan bien pero hay Yo le voy a agradecer que me los mande y yo me aseguro que ella esté ahí Ok I just mentioned about the office hours the teachers have and she didn't know about it so we're gonna we're gonna give her that information so Jocelyn has that extra tool to get the support that she needs from her teachers Gracias Gracias señora Gracias Gracias a usted Muy bien pues muchas gracias les agradecemos muchísimo por su tiempo por estar acá y como les dije esta ha sido grabada si conocen a un papá que quiere saber esta información déjenos saber que tenemos un YouTube channel y ahí pueden ver esta grabación en inglés y en español esta era en español y a las nueve tuvimos la de inglés and thank you all gracias a todos los que participaron thank you all for being here and thank you for participating and being part of this call this morning thank you Gracias everybody thank you